Este chico me anda en la puerta Granja, abre la puerta Un chihuabón de mierda ¿Tú? ¿Quién eres, güey? ¿Y el Marky? ¿Y el Marky dónde está? Necesito verlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué traes esa puta peluca, güey? Es que... es que tengo cabeza de huevo ¿Eres el bebé de Toy Story o qué pedo? Necesito ver a Marky, ¿dónde está? ¡Marky, Marky! ¡Marky, Marky! ¡Marky, Marky! ¡Marky, desperta, 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 despierta, güey! ¿Qué pedo? Güey, güey, tengo algo muy importante que decirte Madres, ¿quieres? ¿Qué? Eso es lo de menos, güey Hay algo muy importante que decirte, güey Madres, ¿quieres? A ver, siéntate Ya me despertaste del sueño Güey, ¿no has visto al René? No, güey, no lo he visto desde el último video ¿No lo he visto, güey? ¿Qué? ¿Por qué? Es que, güey, últimamente lo he notado raro, güey Como que actúa diferente No es el mismo, güey ¿Y, güey, es el mío? ¿Ese güey es el mismo, pendejo? ¿Estás loco? ¿Qué pedo? Es que, güey, otra vez lo encontré en la calle Pero es que, no Iba caminando, güey, pero Iba platicando con perros, güey Sacándose los mocos, güey No, otro pedo, güey Por eso te pregunto, güey No, pues no sé, no lo he visto, güey ¿Tú estás loco? Ya, déjame dormir, güey Ese güey me vale más, güey, ya Mejor, ahí nos vemos luego Güey, déjame dormir Y ya, sácate a la verga Está mal, güey Está pendejo Ah, sí, tengo que ir a ver el piernita Es porque, la verdad, esa güey Se me preocupa, cabrón Puta, güey, contesta Ah, ¿qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Reno, eres tú? ¿René, eres tú, güey? René ¿Estás bien, güey? ¿René? ¿René, güey? ¡Pum, a mi puta, güey! ¿Qué pedo? ¿Dónde está por este cabrón? Puta, cabrón Güey, Marqui Güey, tienes que acompañarme a ver esto rápido ¡Cabrón! Güey, es en serio, güey ¿Qué quieres? ¿Dónde, güey? ¿A qué quieres? Lo acabo de ver, güey ¿A qué? ¡Al piernitas, güey! ¿Y qué? Güey, si se va a donde de putazos en la pared, güey ¿Cómo se va a meter putazos? Este puto mono, güey ¿Qué pedo? ¿Dónde está el cuello, qué? Es en un pinche cuarto acá atrás de la casa, güey Ya vamos, chingada madre Esto va... Vamos a ese pendejo Vamos ¿Cómo va a estar ahí en realidad? ¿Dónde se pendeja? Estás loco Güey, es que sí, pendejo Vamos, güey, vamos Vamos Ah, pendejo ¿Pero dónde madres está este, güey? Aquí, pendejo Mira, ¿qué madres está siendo ese, güey? Güey, es que sí Entra, güey A ver, ¿dónde madres está este, güey? Te lo juro, aquí estaba, güey Ve, ahí se van las marcas de sus putazos ¿Cuáles putazos? Aquí ven y madres Güey, es que yo que gano con mentirte, güey Estás loco, tú, güey ¿Sabes qué, güey? ¿La neta? Ahora te vas a quedar aquí, güey ¡A huevo, güey! ¡Huevo! ¡Güey! ¡Ábreme, pendejo! ¡No mames! ¡Corre, güey! ¡Ah! ¡No mames! ¡No culo! ¡No seas mamón! ¡No mames! ¡Marqui, ya, güey! ¡No seas culero! ¡Cabrón! ¡Ya, güey! ¡Marqui! ¡No mames! ¡No mames! ¡Marqui, ya, güey! ¡No seas culo, güey! ¡Marqui! ¡Ya, güey! ¡Dame! ¡Ya, güey! ¡No seas culero, güey! ¡Ya, güey! ¡Deja de hacer mamadas! ¡Ya, güey! ¡Ya, René, güey! ¡No mames! ¿Dónde estás? ¡No mames, güey! ¡René! ¡Ya, cabrón! ¡Deja de hacer a la mamada, pinche! ¡Marqui, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, es ahí! ¡Mierda! ¡Oh! 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 ¿Qué te pasó, güey? Te dije, pendejo ¿Qué te pasó? ¿No estás con una broma, güey, pendejo? ¿Cuál pinche broma, pendejo? Te dije, idiota, pero no me creíste No, mami, güey, yo pensé que era mam... Pero prepárate, güey No, mami, perdóname, tú No puedo ¿Crees que en realidad estés demoniado, güey? No, 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 güey Tiene una fuerza sobrenatural Vamos a buscar a ese pendejo Vamos a buscarlo, güey Que te siento mal, güey Tranquilo, ahorita vamos a ver a un médico Puta No, mami, ahorita siento que podemos hacer algo de... ¿Qué mierda? No sé, güey Es que me atacó ese güey Me he sentido diferente No, mami, siento que tú ya eres de esos güeyes Espero que no, eh Puta Mami, ¿pues estás bien? ¿Qué te pasó, güey? No sé, güey No, mami, ¿dónde estarías, güey? Es de acá afuera, güey No, mami, mira a este ese pendejo, güey No, mami, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Endemoniado, güey? ¿Qué pedo, no? ¿Todo bien? Simón, güey Ese güey me dijo que estabas como endemoniado Que te andabas pegando en la cabeza Y todo ese pedo ¿Vos? Todo bien, güey Todo chido, güey ¿Qué? ¿Habías dicho que este güey estaba convulsionando Y que pegando Y no sé qué pedo, güey? Ya está chido, güey Chido ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Un exorcista, güey. Oye, luna, necesitamos tu ayuda. ¿Qué pasó, güey? Vengo de un exorcismo. No mames, güey. Es que necesitamos... Es que el pueblo se convulsionó. Dile al demonio adentro, güey. Necesitamos que vengas rápido, güey. Porque... ¡Tú ven a mi casa y... Retraten tus cosas de exorcismo rápido. Espera. Lleguen cinco minutos, güey. Ya, ya cuéselo, güey. Pásale. Pásale, pásale. Está allá adentro. Está allá adentro. Cállate, puta. Vuelve a esa cosa. Vamos a acostarlo. No, no, no. Vuelve a... Tranquila, puta. Tranquilo, puta. ¡Cállate ya! Cuéntalo, cuéntalo. ¡Puta! Cuéntalo. ¡Ah, puta! Tranquilo, madre. Tranquilo. Deja por si te sigues, güey. ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!